Por el camino del sitio mío, un carretero alegre pasó Y en sus donadas que es muy sentida, muy querida alegre pasó Y a caballo vamos pa'l monte, y a caballo vamos pa'l monte Y a caballo vamos pa'l monte, y a caballo vamos pa'l monte ¡Sugar! La Negra Celia Primera clase de guitarra y aquí Bien, creo que se me...